Con la presencia de la vice-directora Clara Inés Pérez, el vocal Jengir Cabrera, el tesorero José del Carmen Sánchez, el padre José Abreu en representación de la Iglesia Episcopal, el mayor Gabilán Ventura, supervisor policial del municipio de Nizao, Carmen Lucendi Figueroa, presidenta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, entre otras personalidades, se inició el embellecimiento de la zona del Parque Central, el cual contará con morales culturales. El Ejecutivo Municipal, Bretón Guerrero, informó que esta obra de embellecimiento está siendo ejecutada con el presupuesto administrativo y que dejará esta zona totalmente remozada, resaltando que estará llena de colorido e iluminación con bellos murales. Explicó que esta zona es una parte céntrica de ese municipio. También informó que su gestión seguirá con los trabajos invirtiendo el dinero en las ejecuciones de cada obra para beneficiar las comunidades y tener un mejor avance en todo el distrito municipal. ¡Gracias!